Continúa la Feria Internacional del Libro en Cali y en otros 12 municipios de nuestro departamento del Valle del Cauca. Mucha programación por estos días, si ustedes todavía no han ido, pues este es el momento. Sí, tienen plazo para hacerlo hasta el 24 de noviembre. Hay muchas actividades, principalmente en el Boulevard del Río, donde hasta ahora está Carmen Andrea Rengifo, quien nos ha acompañado durante todos estos días y nos cuenta más sobre este importante evento literario que se realiza en la capital del Valle. Carmen Andrea, buenas noches. Hola, buenas noches. Llegamos al quinto día de la Feria Internacional del Libro y un conversatorio, Literatura y Boleros, y quedó prácticamente cerrada la discusión sobre si Boleros es un género literario y es que utiliza diferentes figuras como la hipérbole, como la metáfora y las analogías. Y sin duda, muchas de estas canciones son verdaderos poemas. Cada canción cuenta una historia de amor o desamor. A través de las composiciones, muchos artistas dejaron un legado musical literario, porque en esas letras hay más que nostalgia, hay desde repentismo hasta realismo mágico. Encontramos en el Bolero, por ejemplo, muestras de lo que es poesía conversacional, encontramos muestras de lo que es literatura existencialista y encontramos, por ejemplo, muestras de lo que es el realismo mágico. Así que nada, el Bolero es un universo siempre presente, siempre vigente, y hay allí una gran puerta para acercarse al amor por la literatura. Un espacio para reconocer a cantantes como Lucho Ramírez, Alberto Granados, Tito Cortés, Raúl López, y hasta Piper Pimienta, quienes incursionaron en este género musical, demostrando que la música y la poesía son caminos que se entrelazan en un mismo diálogo. El Bolero es sobre todo amor, es pasión, es dolor también, es nostalgia. La conversación permitió a los asistentes descubrir la riqueza narrativa que esconden las letras de los boleros y el uso de figuras literarias como la hipérbole para exagerar el sentimiento. Dialogamos con el público, escuchando a algunos boleros, la influencia de la literatura en el bolero, incluso el relieve que hay que hacerle a grandes boleristas vallecaucanos de la Unión Valle, de Río Frío, de Palmira, de Florida, y aquí lo hicimos. En un recorrido que abarcó desde los boleros más melancólicos hasta aquellos que celebran el amor con una lírica refinada, se resaltó cómo estos temas han sido vehículos para contar historias profundas que trascienden el tiempo. ¿Qué les parece la lectura en voz alta alrededor del río, la naturaleza, con los pájaros? Pues se trata de Viviloparche, una actividad que reunió a las familias y los más pequeños se encontraron en torno a la lectura de un buen cuento. Los menores, acompañados por sus padres, se sumergieron en el maravilloso mundo de la lectura al aire libre. Entre risas, árboles y libros, los pequeños participaron en actividades interactivas como adivinanzas de nombres de animales, lectura en voz alta y juegos. Esta es una apuesta por la democratización de la lectura y por espacios de experiencias literarias para los niños y para las niñas principalmente, pero está abierta a todos los rangos de edades. La feria nos invita este año a hacer Viviloparche para justamente traer a este espacio, que es un espacio abierto, público, de manera gratuita, entrada libre. Viviloparche busca que los asistentes tengan una experiencia transformadora, donde el contacto con la naturaleza y la imaginación se fusionen para crear momentos únicos entre padres e hijos. Es una manera de acercar el libro por fuera como de los cánones tradicionales, como nos han enseñado a leer, sino ver cómo más podemos usar ese objeto que está creado justamente para crear esa experiencia de diversificar y también construir ciudadanía a través de las historias. Al finalizar la jornada, se repartieron libros entre los asistentes. La actividad, liderada por la librería Independiente Oromo, busca conectar la lectura con el parche callejero y hacer de los espacios públicos un lugar para compartir, aprender y disfrutar juntos en familia. Yo me despido por ahora, pero más adelante volvemos con más detalles de lo que sucede en la Feria del Libro en municipios como Yumbo y, por supuesto, los recomendados del día de mañana. Regreso a estudio. Muy buenas noches.